Buenos días, un sano mundo de porquería Sonriendo una vez más a tu falta de simpatía A tu calle gris, al falso policía Al punga de la esquina por el que abrazo mi mochila Y bendecidome, siempre para mejor No todo es fácil, no, pero soledad al sabor Soy consciente de mis logros, mis fracasos Siempre con los puños apretados por si acaso En calle sin vereda, me acostumbré a andar Desconfiando del que quiera primerear Segregando al envidioso, a la vulgar Que te dan la mano pero esconden el puñal Un umbral, me, de valores sin romperme Tienen avanzando, sin retroceder Intactos, como dentro de un reflejo Se mantienen los consejos de mi viejo Don real, es un don real Hey, un don real Me cayó del cielo, man Don real, es un don real Hey, un don real Me cayó del cielo, man Por cada cosa que viví llevo una cicatriz Por ponerme al hombro a quien lloró por mí Por haber confiado con los ojos cerrados Por quien me dio un consejo, quien se quedó callado Mientras voy tranquilo, siempre pendiente de un hilo Mis palabras toman filo si se mezclan con sonido Con el don de montarme sobre las instrumentales Ir de boca en boca como la malta en los bares Buscando ser feliz entre tanta amargura Quien no me conoce nada, no entiende mis locuras Lo sé, man Piensa que voy sin cordura, pero no, man Me llevo mal con la censura Mi vida siempre fue así Todos los días desde que nací Fue resistiendo para ser un king Keeping real hasta el fin Don real, es un don real Hey, un don real Me cayó del cielo, man Don real, es un don real Hey, un don real Me cayó del cielo, man Don real, es un don real Hey, un don real, un don real Me cayó del cielo, man Me cayó del cielo, man Me cayó del cielo, man Double sun power Y a un don real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! Un cartón de tres cuartos, tres cuartos de cartón, da igual Son noches infinitas y las cosas que me gustan, a veces no se explican Volviendo a casa cuando todos se despiertan Un barrilete que perdió su cuerda, vuelo alto, me escapo de sus piernas Busco olvidarlas, ya no quiero más guerras, no